Pasando, mano izquierda, todo derecho. Pasando esto, mano izquierda, todo derecho. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Y aquí es lo que divide México, Estados Unidos. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro trasladándome al Aeropuerto Internacional de Tijuana. Acompáñenme, yo les voy dando consejos totalmente basados en mi experiencia. Ahorita me encuentro en el CBX, que es el Cross Border Express, el cual es un puente que conecta directamente a la ciudad de San Diego con la de Tijuana. Tengo que escanear el pase de abordar y el CBX, que lo traigo aquí impreso, para poder pasar por este puente. Y así de fácil se pasa. Esta zona es zona para comprar algunas cosas. Esta es la zona de migración, que ahorita está cerrada. Ok, algo importante, ya una vez que pasamos, es que hay que dejar un permiso que nos otorgan. Aquí está, permisos I94. En esta caja tenemos que dejar los permisos. Cada vez que crucen Estados Unidos vía tierra, les van a cobrar. Cuesta como 5 o 6 dólares. Tienen que dejarlo aquí. Yo ahora mismo voy a sacarlo. Permítanme. Este es el permiso que nos dan. Pasaporte. Y lo dejamos. Ok, solo lo ponemos por aquí. Y listo. Ya subimos. Y aquí dice al aeropuerto de Tijuana. Ahorita son alrededor de las 8 de la noche. Siempre que vayan a tomar un vuelo, siempre que vayan al aeropuerto, vayan con un par de horas de anticipación. Por lo menos. Mi vuelo sale alrededor de 11 y media. Entonces, por eso voy tranquilo grabando este vlog. Pues ahora vamos a cruzar este CVX hasta llegar al aeropuerto. Normalmente está transitado en el día, en la noche está un poquito más solitario. Pero bueno, vamos al aeropuerto de Tijuana. Acabo de hacer una parada técnica en el baño, porque de verdad estoy sudando. Cuando vean esto, es que sí está largo el tramo que caminas en el CVX. Ya estoy por terminar. Entré al baño para secarme este sudor. Pero, pues bueno, hay que sacrificarse a veces. Llevo esta chamarrona puesta y así, para que no abarque demasiado espacio en ninguna de mis baletas. Bueno, pues vamos a continuar. Bien, esta zona es la zona de migración para mexicanos. Creo que no voy a poder grabar. Así que los veo pasando la zona de migración. Acabo de pasar el control de seguridad. Me tocó verde, entonces no me revisaron. Entonces ahora, vamos a ver qué pasa. Buenas noches. ¿Me lo mando con el equipaje? Sí, esta maleta. Perfecto, pases de este lado. ¿De qué lado? ¿Tú tienes experiencia con si hubo algún problema? No, excelente. Transporte todo. Pasando esta puerta gris, a mano izquierda, todo derecho. Pasando, mano izquierda, todo derecho. Pasando esto, mano izquierda, todo derecho. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Y aquí es lo que divide México, Estados Unidos. Y pues ya estamos en territorio mexicano oficialmente. Estamos en el aeropuerto de Tijuana. Brevemente les mostré cómo pasar por el CVX San Diego a Tijuana. Un puente. Ya estamos en territorio mexicano. �SANIA fíjate machií machií Gracias por ver el video.